Acompañenme a ver esta triste historia sobre el robot espectre en el mapa carry Bueno chicos, ahora si vamos a ver el espectre con equipaciones de Taran Esta partida no es para el y es por eso que quiero platicar un poquito Para que los que quieran usar a espectre con esta equipación En estos tiempos el Liga Campeón no va El Liga Campeón no va ya que es muy arriesgado de estar a 350 metros con estas equipaciones Podría ser que en algunas partidas uno tenga suerte para poder hacer más daño Y mantenerse más de 5 minutos en el campo de batalla o hasta terminar la partida Pero es un poquito muy arriesgado Yo tuve el grandísimo error de apoyar al Demete pero tenía que haber sido así Apoyar al compañero en la que va al centro para tratar de conseguir la baliza Creí haberme librado de los enemigos pero me quedé en frente de Kepri Traté de hacerle un poquito de daño pero también me estaba disparando hacia mi Detrás de él se coloca un Serafín y Serafín también me empieza a hacer un poco más de daño Y mira nomás la cantidad de vida que me dejaron Y después Serafín como tiene ese bug de hacer daño Traspasando las paredes y ahí me quitaron un arma Y nuevamente me vuelven a quitar otra arma y ya solamente me quedo con dos armas Y ya con dos armas que puedo hacer yo No puedo hacer nada Ya la partida ya se fregó, ya no sirvió para nada Entonces vamos a ver el Spectre pero con una Taran de 2.0 Que es la Hazard que tiene una caja de 600 metros Ahí si vamos a ver a Spectre en acción para darle trancazo Ahora si voy rápidamente con el robot Nether Lo que voy a hacer en estos momentos es tratar de avanzar hacia el raspón del enemigo Tratar de entretener a los enemigos para que los aliados también puedan avanzar un poquito más Para conseguir la baliza del centro He notado una de tantas partidas que cuando un solo piloto trata de darle cañonazos a los enemigos Puede hacer una gran diferencia en una partida Es por eso que trato de adentrarme un poquito más para el raspón del enemigo Pero lógicamente no sobrevivo tanto tiempo Ya que se enfocan en mí ya sea de uno hasta cuatro robots Y me los rebetan rápidamente a Nether Aunque aún así, si me llevo a uno que otro Si me he llevado a uno que otro Bueno en estas partidas si me las rebetaron bien facilito a Nether No puedo creerlo Pero bueno, traté de entregarme un poquito más para el raspón del enemigo Los aliados como van, como van Tenemos todavía dos balizas La tercera baliza como que no se les nace por recuperar otra baliza Se mantienen ahí campeando Y pues cada quien por su lado Y así como que no hay futuro en esta partida Pero ahorita vamos a tratar de darle cañonazo Para tratar que los enemigos también sientan un poquito de terror por el campo de batalla Eso supuestamente es lo que digo yo Pero si los aliados también no tienen mucho poder Pues como vamos a aplastar a los enemigos Los enemigos ya nos están aplastando Por lo que veo estoy viendo un robot puerco ya en nuestra baliza Esta baliza es de nosotros Y nos las están casi quitando Está neutral, se está cargando No puedo creerlo que nos lo van a quitar No, no puede pasar eso Aquí estoy para recuperarla Ahora si viene lo bueno Voy a tratar de avanzar rápidamente Un poquito para tratar de presionar a los enemigos Porque ellos están avanzando Están ocupando más terreno Y nosotros la estamos perdiendo Y lo más importante es el tema de las balizas Solamente tenemos tres balizas Ya casi cuatro minutos Y solamente con tres balizas Nos las están perdonando en esta partida Ya que las balizas deberían de consumirse más rápidamente Pero nos las están perdonando Nos están dando la segunda oportunidad Por si queremos remontar todavía Y aquí vamos rápidamente a tratar de buscar A este Ravi Pero volvió a darse otro brinquito Y se la liberó Le vamos a dar chance Ahorita le vamos a dar un trancazo más Vamos a molestar a estos dos Ahí está el Mars también Vamos a ver Pero bueno, mejor me voy a ir por aquel lado Para tratar de atrasarlos un poquito Voy a ir por esa baliza Esta es la tirada mía Esta es la tirada Y van a ver cómo va a cambiar todo el panorama Mis bros Se están enfocando dos robots por el momento Se viene Mars Y también estaba Ravi que me estaba disparando Vamos a esperar tantito por acá Y ya casi nos llevamos a Mars Ya casi, ya casi, ya casi Bien, nos los hemos llevado Ahora está Ravi por este lado Como pudieron ver Se enfocaron dos enemigos Hacia mi porquito Entonces ya tracé a dos pilotos Y aquí estoy esperando un ratito A ver quién se anima para venir a Reventarme Pero nadie se anima Nadie se anima ¿Y qué fue lo que pasó, mis bros? Nomás observe qué fue lo que pasó Los aliados ya consiguieron la cuarta baliza Bueno, nos las están quitando la La otra Pero por lo que vemos Ya el panorama ya cambió un poquito Como que los aliados ya ahora sí Se motivaron un poquito más Para ir hacia el enemigo Ahora sí tenemos tres balizas Vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos Vamos a ver Tengo que hacer algo Para que los enemigos Se entretengan un poquito conmigo Para que los aliados Puedan avanzar un poquito más Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Aquí estoy Aquí estoy Nuevamente los enemigos Trata de conseguir La tercera baliza Los aliados nuevamente La vuelven a conseguir Casi tenemos la tercera baliza Una está como que Bueno La estamos perdiendo nuevamente Tres balizas tienen los enemigos Nosotros solamente tenemos dos Pero voy rápidamente Por este lado Voy a ver si la puedo liberar Por lo menos la baliza Y en eso también le voy a dar Un tracaso también A este enemigo Poderoso La neta Está potente ese enemigo Imagínense Un titán de edición especial Está potentísimo La neta Bueno Vamos a seguir molestando Por este lado Vamos a ver Qué es lo que hace En lo que estoy entreteniendo A este titán También los enemigos También le pueden disparar Al enemigo En lo que uno Lo puede entretener Los aliados También lo pueden Estar disparando Así que voy rápidamente Con mi titán Las balizas Se están consumiendo Más y más y más Como que Ya me está llegando Eso de que vamos a perder Esta partida Pero claro que no Ahorita vamos a darle Trancaso Vamos a seguir presionando Los aliados También están presionando Uno que otro Se mantiene todavía Aquí en En Raspound Pero no La mayoría anda avanzando Anda dándole trancaso Allá al frente Vamos a ver si podemos Reventar a este Serafín Vamos a esperar tantito Vamos a ver Que caiga Vamos a darle Un trancaso A ver Si lo podemos reventar Casi, 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 casi Bien, bien, bien Lo llevaron Vamos a avanzar rápidamente Vamos, 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 vamos Avancen, avancen, avancen Tenemos solamente Dos balizas Y el tiempo se está acabando Solamente queda Pasadito de tres minutos Pero vamos a ver Todavía puede cambiar Todo esto El tema de la baliza La neta Si la tenemos bien complicado Pero ahorita vamos a ver Que vamos a hacer Que movimiento Vamos a hacer Vamos a ver Los titanes Ya se están aproximando Hacia la baliza De la casa de nosotros Pero no pasa nada Ahorita vamos a Cambiar todo el panorama Con el tema de la baliza Si está complicadísimo Pero Con los enemigos Uno por uno Tendrá que ir cayendo Vamos a ver A este titán Claro que sí Ya se ha ido Ahí está otro enemigo Al centro Bien Ahora está un Serafín Por este lado Vamos a ver Si me lo puedo llevar Ya que un Serafín También podría ser peligroso Está un Robot Mars Vamos a ver Si le podemos dar Unos trancasos Ya le quitamos El escudo Engis Al Mars También se está aferrando Para no perder Tanto terreno Ya que si Titanether Llega a avanzar Por ese lado Olvídate Ya todas las cosas Pueden cambiar Drásticamente Bueno Estamos viendo Que al Mars Se quiere Tratar de Ocultar Pero no tiene donde No tiene donde Casi 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 Se fue ese huevo Bien Ahora sí Prepárense Que ya estoy En la baliza De ustedes Ahora sí Les digo esto Ya que La voy a liberar Esta baliza Y también voy a aprovechar Reventar a los titanes Acabo de llevar a uno Y a este Titan Murumés No puedo creerlo Que no se dé cuenta Que estoy tan cerquita De él Diciéndole Dispárame Dispárame Y no me hace caso Entonces que Lo mandaré al infierno Bien Bien A esta partida Yo le puedo decir Que fue una partida Tan épica Los aliados Si estaban tan Confiados De que iban a ganar Esta partida Pero He notado Que si un piloto Quiere hacer la diferencia Si lo puede hacer Claro que sí Ya que a los aliados También Se motivan Al ver a un Piloto Que va Enfrente Al frente Al frente Dando cañonazos Pues yo también Yo voy Aunque me mate Todo mi robot Pero también Quiero tratar De conseguir Una baliza O darle Frente al enemigo Y eso es lo que pasó Miren nomás Hasta donde llegó Este Titan Eder Y también Ya los aliados Ya están tratando De avanzar Un poquito más Para el rapa Del enemigo Ya los enemigos Se están ahogando Con su derrota Miren nomás Así nomás Quedó esta partida Que chula De partida Para el robotito Spectre No fue para esta partida Pero Gracias a esa partidita Hemos conseguido Esta batalla Pero tan épica La neta Que sí me gustó Mucho esta partida Un aplauso Para todos mis aliados Aunque no querían avanzar Pero uno tenía que hacer algo Para que los aliados También avancen Para que se motive Para que le den con ganas Y miren nomás Que deliciosa partida Mira nomás Hasta la estoy saboreando Hasta la baba Se me cae Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y si es así Dejar su suculento like Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau